Jaula de 5 piso modelo LIC Reproductores Con forajera externa Con comederos y bandejas Y sistema de desagüe Mandejas Esto es el tubo Con un canal Le ingresa al orino Que es el taller del piso Es el taller del comedero Tipo bota O porquí Son las forajeras Que se ponen al externo Para que el cuy pueda comer su chala O su alfalfa Que sea un detalle de una jaula Embalada para en viva provincia Aquí podemos ver el detalle del piso Ven por un hambre galvanizado Pesado Para evitar que los cuy Se maltraten sus gatitas Podemos ver el detalle del comedero bota En la boca donde pueden comer el cuy Hay dos comederos por piso Y acá podemos observar la inclinación de la bandeja Para recolestar su hecha Podemos observar la inclinación La jaula Y el canal Que ingresa en este tubo Donde se recolecta la orina Piso por piso viene su candadita La jaula La jaula es armable y desarmable Viene con dos Pernos por piso Completamente desarmable Pernos por piso Pernos por piso